Gracias, Pau. Seguimos por acá porque vamos a hablar de música ahora. Y si hablamos de música, hablamos de Christel Latecki, que está una nueva tarde. Hoy un viernes, distinto, diferente, pero muy positivo al fin. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo viene tu semana? Bien, muy activa, muy a full. Como siempre, ustedes saben que empezamos los jueves el fin de semana. O sea, que el fin de semana ya arrancó. Ya arrancó el fin de semana. Yo ya ayer fui a un toque. ¿En serio? ¿En serio? Te sorprende, Alejo, por supuesto. Obvio que me pierdo. ¿A dónde fuiste ayer? Fui a la sala del museo que tocaba una artista argentina que se llama Feli Colina. Sí. La verdad que un show espectacular. Buen show. Sí, súper lo recomiendo. Fusiona ritmos folclóricos con un poquito más de cosas un poco más contemporáneas. Una propuesta re vanguardista, con una fuerza, una puesta en escena y un porte increíble. La verdad que fue un showazo. Excelente. Muy lindo show. Dicho esto, se puede decir que el fin de semana ya empezó. Ya empezó el fin de semana, exactamente. Por lo tanto, están empezando a darse muchísimas cosas. Muchísimos shows. Sí, exacto. Ya arrancamos hoy viernes, por supuesto. Iba a estar muy repleto este viernes. El sábado también, pero el domingo les doy un margen de descanso. Bien, me gusta. Siempre está bueno descansar. Es necesario. Sí, es un poquito. Exactamente. Sí, bueno. ¿Te parece si arrancamos a hacer el repasito? Por favor. Los voy a invitar a quienes estén en Canelones, Ciudad de la Costa. Hoy empieza un ciclo que se llama la verbena. Es un ciclo de mujeres y disidencias que va a suceder a lo largo de junio y julio. Empieza hoy, continúa el sábado y después retoma a partir de julio. Hoy a las 20 en el Centro Cultural Ciudad de la Costa va a estar Luana Méndez, cuyo video estamos viendo ahora en pantalla, y Luján Ricci. Después, este sábado también a las 20 en el Centro Cultural Ciudad de la Costa, que va a ser el lugar donde se van a desarrollar todas las actividades de la verbena, va a estar Belén, Yakuza y La Pla Pla. La idea es reunir cantautoras en este ciclo. Así que, tremenda oportunidad, una oportunidad re linda para ir a escuchar nuevas músicas y no tan nuevas en Ciudad de la Costa, que está bueno que sucedan cosas. Sí, claro. Para todos los que viven en el centro de la ciudad, que se les queda un poquito lejos, es un proyecto de, te diría, máximo a reventar 40 minutos. Exacto, y especialmente para toda la gente que está viviendo por la zona y andan en la vuelta, algo para hacer lindo un viernes y un sábado tempranito, porque empieza a las 8. Y además se está recontra, repoblando la ciudad de la Costa. Absolutamente. La realidad es que hay un montón de cosas para hacer que se pueden sumar al plan. Totalmente. Apoyamos la descentralización de la cultura en este espacio. Totalmente. Y que se pueden sumar con otro tipo de turismo, ¿verdad? El gastronómico, por ejemplo. Por supuesto, ¿por qué no? Porque esto va a terminar más o menos tempranito, tipo 10, 10 y algo, se pueden ir a tomar o comer algo. Hacer una cenita, ¿por qué no? Exacto, muy bien. Muy bien pensado, Alejo. La combi completa, como dicen los jóvenes ahora. Perfecto, muy bien. Las entradas están en la venta en Red Tickets, todo el ciclo 400 pesos. Muy bien. Planazo. Vamos a continuar y nos venimos ahora sí a Montevideo, porque Trotsky Vengarar va a estar todo el fin de semana reviviendo el disco Pogo. Bien. Alejo, ¿vos te acordás de ese disco? No, la verdad que no lo tengo tan presente. No soy gran consumidor de Trotsky. Sí. Bueno. Pero cuando uno empieza a escuchar, o sea, el disco en sí no lo tengo, pero cuando uno empieza a escuchar algún tema, ya empiezas a sacarlo. Por supuesto, porque además, recordemos, Pogo es un disco en vivo, el primer disco en vivo de Trotsky Vengarar. No es esto que estamos viendo porque el disco ya salió en 2003. O sea, ya tiene 21 años. Las grabaciones de video de ese show en vivo, que fueron dos jornadas en Pachamama, no eran de una calidad que me hubiese gustado mostrar en este momento en televisión pública. Por eso elegí otro video de Historias sin Terminar, que es un poquito más reciente y la calidad estaba un poquito mejor. Seguramente se disponga a algún tipo de grabación para este show que van a hacer ahora. No sé. No se sabe. Las celebraciones originales de los 20 años de Pogos hicieron el año pasado en la Trastienda y ahora vuelven a revivir este viernes, sábado y domingo en Montegui Music Box. Para el sábado las entradas ya están agotadas. El viernes quedan entradas de... O sea, para hoy. Viernes, hoy, quedan entradas pero las más caras que son 1080. Para el domingo, recomiendo, y ya acá te doy la pauta de que no se va a descansar el domingo, las entradas están bastante más baratas a 680 y 880. Bien. Para quienes no quieran perderse esta celebración de este disco en vivo que, como dice Alejo, todas las canciones son hit. Sí, sí. Capaz que te recomiendo que vayas un domingo si no tenés plan. Me parece un planazo ir a darlo todo, a ver Trotsky Ben Garán celebrando Pogo una vez más en Montegui Music Box. 7 de la tarde va a ser más o menos. El domingo es a las 7, exactamente. Tempranito también, cosa de que te puedas ir a tu casa temprano y arrancar el lunes no sufriendo tanto. Entonces, capaz que no lo des tanto en el Pogo si vas el domingo. Me dirás ya no sufriendo tanto. Tanto. Un poquito más o menos. Y bueno, sí, porque no vas a ver a Trotsky y te vas a quedar parado. Sí, claro. Así mismo. Ni un saltito. Mirando de costado, cuando pasa hit tras hit. La verdad es que cuando tenés razón, Cris, tenés razón. No tengo nada más para aportar que eso. No. Perfecto. Así que bueno. Un disco que mucha gente lleva en su corazón. Es un disco icónico para lo que es los primeros 2000s de la música del rock uruguayo. Así que es un hecho, un suceso que se pueda volver a escuchar en vivo y la gente lo debe estar regozando. Seguimos en el viernes. Es una locura. Exactamente, sí. La idea de esto es que ustedes tengan toda la información para poder elegir qué hacen el fin de semana. Cambiamos el chip. Cambiamos la estética, el género y todo. Porque, o sea, capaz que la gente ya sabe, porque esto ya comenzó. En la sala cita rosa se está realizando el ciclo Toto Méndez. Es un ciclo que está, por supuesto, en homenaje al músico que falleció hace dos años. También muy ligado a la historia, por supuesto, de la sala cita rosa porque, por supuesto, es una de las icónicas guitarras de Alfredo Cita Rosa. Y durante todo el mes se va a estar homenajeando al músico con varios eventos que van a suceder todos los viernes con entrada gratuita. Claro. Es precioso para poder celebrar el legado de Toto Méndez. Y va a seguir sucediendo a lo largo de todos los viernes. Así que si no pueden ir hoy, pueden ir la semana que viene y la siguiente. Bien. Recordamos que son con entrada libre y es con orden de llegada. Así que no hay que subestimar el tema de llegar en hora. Es hoy a las 8 en la sala cita rosa. Sí, en lo posible ya era unos minutitos antes, ¿no? En lo posible se va a llevar un rato antes. Un rato antes. Un rato antes porque... Más que unos minutitos. Si bien, les cuento, es un ciclo, va a suceder todos los viernes. Entonces, me parece que también otro hecho importante de que la gente no se lo va a querer perder. Sí, ya estamos en las 5 y media de la tarde, así que... Anda preparando el mate. Termina la columna de Cris. Exacto. Vas preparando el mate y vas ahí a las salas cita rosa a esperar un ratito, sacás la entrada y después te vas a tomar un café. Claro, ¿por qué no? Exacto. Así que bueno, un pedatito de color hubiese cumplido 73 años el viernes pasado Eduardo Doctor Méndez. Así que... Tremendo. Va a ser un lindo homenaje. Sí, y además tiene la particularidad de que hay diferentes artistas. Entonces, cómo interpreta cada uno ese homenaje me parece súper interesante. Sí, acá el cartel de hoy, digamos que va por la música popular, el folclore también, mucha influencia de esta raíz, que él fue gestor. También va a estar por ahí otros artistas, una Maya Castro que también toca, que es candombe, tango, Superbiel, que también está muy ligado a la música popular. Cobeli, por supuesto, su compañero va a estar presente también, Ana Prada, que ya la mencioné, y Spuntone Mendaro, que van desde un poco más rockero y Cristian Cari también. Ni que hablar que yo hacía referencia a la interpretación de cada uno de los artistas que le va a dar su plus o su característica especial, que esa diversidad seguramente le dé un color distinto y muy lindo también para poder ver. Sí, totalmente. Y la unión de diferentes generaciones también me parece re importante. Absolutamente. Además, dejando de lado que propuesta de entrada gratuita. Que no falla Cris con esa característica de todas sus columnas, que por lo menos es una propuesta de entrada libre. Una cosita gratis hay que tener. Muy, muy bien. Gratis no está bueno decir, es entrada libre. Entrada libre, me gusta. Porque el costo siempre lo asume, en este caso, un agente municipal. Una entidad. Que no es que sea gratis. ¿Nos vamos al Tazú Bar? Nos vamos al Tazú, exactamente, porque también cambiamos de vuelta el perfil. Y nos vamos más hacia la música emergente, música independiente. Porque en el Tazú, que es un bar muy lindo, sótano, que queda en Canelones y Ciudadela, si mal no recuerdo, va a estar el Festival Seres Emergentes. Es una primera edición de un festival de música independiente que va a tener a tres artistas en escena. O sea que hay un hilo en conductor en común que los une, que viene a ser como un rock con mucho pop, con muchas melodías y una sensibilidad generacional que, como ya les he contado en este espacio, está generando un montón de propuestas diferentes dentro del amplio espectro del rock. Y a mí me gusta, lo digo siempre, la nomenclatura de las bandas emergentes. A Alejo le encantan los nombres de las bandas y les voy a contar quién es. Por favor. Va a estar Compost. Genial. Jardín para no humanos, que son quienes estamos viendo ahora en pantalla. Y Artes Marcianas. Lo copado de esto, bueno acá, son nombres, Seres Emergentes, ya te llevas y una cuestión un poco extraterrestre. Y bueno, Artes Marcianas, han utilizado un poco esa gracia, por así decirlo, para comunicar este festival y esta unión de estas bandas, estos seres diferentes. Así que bueno, a las 21 en el Tazú, las entradas están en la venta en Red Tickets, a 4.50 también. Así como les cuento, hay propuestas con entrada libre, también me ha gustado difundir estos artistas nuevos que están surgiendo. Hay un montón de propuestas diferentes y nuevas que me parece que está bueno que empecemos a ir descubriendo y escuchando porque es lo que se viene. Sí, totalmente. Así que no hay que sorprenderse después, ¿no? Los nombres están ya mencionados y nosotros los repasamos aquí. Exacto. Así que si después nos ven llenando salas y los shows. Pegándola afuera, ¿quién te dice? Claro. ¿Lo escuchaste primero acá o lo supiste primero acá? Espectacular, me encanta. Vamos a cerrar la columna de Cris hablando de música popular. Exacto. Y de referentes populares. Hoy es un fin de, y además porque ya lo han hecho cuando arrancó el programa, homenajeando a Pepe Guerra, es un fin de que tiene mucha música popular y nos vamos con uno de los shows del fin de semana. En delante de la arena con cuatro en línea. Van a estar celebrando sus 15 años tocando juntos. No, en el final del mismo, sí. Increíble. Van a estar haciendo un show nuevo que se llama Propio y Ajeno, donde van a estar, por supuesto, interpretando canciones de ellos, de Labrona Carrero y de Emiliano y el Zurdo. Y composiciones donde cada uno ha desperdigado por diferentes lugares de la música popular uruguaya y además celebrando, por supuesto, también el legado cancionero de Montevideo, específicamente de la ciudad, pero también de todo el país. Mira lo que es esto, es impresionante. Cada vez que escucho al zurdo cantar es una cosa impresionante. Es emocionante. Sí, seguramente con presencia de artistas invitados. El alemán pensaba que es como una fija. Sí, sí, sí. Los que están confirmados hasta ahora es el alemán y los mareados. Así que un plantel impresionante. Todavía quedan entradas a la venta y eso también. Apuren porque lo último que vi era que ya habían varias localidades agotadas y están quedando precios entre 900, que son los anillos más de arriba, y 2400, que son la platea más de abajo. No la del medio, las de un medio ya están todas agotadas, sino las laterales. Bien, espectacular. Así que bueno, ustedes ya saben quiénes son, ya saben lo que van a escuchar. Va a ser un show precioso y que seguro, o sea, con las circunstancias con las que amanecimos hoy, seguro que va a tener muchísimo corazón y homenajes que seguro que nos faltarán. Total. Cris, gracias por estos minutos. Gracias a usted. Gracias. Gracias.